La Hora de los Fósforos en Herrera en Cope Estar informado Muy buenas noches y bienvenido a la Hora de los Fósforos Un espacio en el que queremos disfrutar Recordando las mejores historias que nos han contado los oyentes de Herrera en Cope A lo largo de la temporada No te pierdas este rato de radio en el que vamos a recordar sus mejores momentos Como el que nos daba Ana con la historia del tornillillo Y las gafas falsificadas Es una de las historias de regalos falsos que vamos a escuchar Pues le preguntaba yo, le decía Oiga, esto, ¿alguna vez le han querido colar un regalo Comprado en el Tom Manta por... Cual si fuera de verdad un regalo Un regalo auténtico, un regalo de los de... De cara y ojos Del bolso de Gucci De la carterita de Hermes Y luego resulta que, en fin Vamos que a usted no se la mete en doblada 9-0-0 ¿Qué tal Roberto? Buenos días Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien Tú y yo de tu equipo Muchas gracias, amigo Mira, yo quería contaros una cosa No es que me dieran el palo Pero me sucedió así Me regalaron un polito Así como de Polo Ralph Era de color rosa, pálido Muy finito, una cosa muy guapa Es verdad que lo veías en la bolsa y daba el palo Y yo me cogí mi polito Total que... Digo, bueno, me pongo mi polo A mí me gusta ir a trabajar con las cositas bien puestas Guapo y tal Y cuando llego allí Con mi polo de Ralph Me dicen a compañera Pero Robert, ¿tú qué te has puesto? Y digo, pues aquí mi polo de Ralph Pero tú sabes que el polo de Ralph Es un caballista Con su palo de polo Digo, sí, sí, coño Que pues tú lo que llevas Es como un gitano Con una arrocha Apartando Un restes, ¿no? Total que... Te cogí el polo Lo metí en el pantalón De la ropa de Porsche Y debajo del chubasquero ahora me va fenómeno Y ya nadie sabe que llevo yo a mis gitanos ahí en el pecho Qué arte ¿Qué tal, Ana? Buenos días Buenos días, Carlos Buenos días, señora Hola Hola Pues lo mío fue muy fuerte, muy fuerte Sí Lo mío fue el día de San Valentín Sí Le da una bolsa del corte inglés Y yo veo dentro una funda de gafas Chané, pero muy grande, Chané Cuando mi suegra tenía la auténtica Chané Y las letreras más chiquititas Pero como yo no entiendo mucho de marca Pues digo, uy Y eran unas gafas de estas que se llevaba Que era un solo cristal Una pieza Yo loca de contenta Y él vendiéndome la moto Ahora las pierde Ahora vacila con tu amiga, ¿eh? Que tiene unas gafas nuevas Muy buenas Que me ha costado una dinerada Que no sé cuánto Y yo loca con mis gafas Bueno Para el otro día Cuando voy a llevar a los niños al colegio Digo, pues me voy a poner mis gafas nuevas Me las pongo Y veo que le falta un tornillo en medio Y digo, uy, esto se me va a caer Y le llamo Digo, Nino Las gafas que le falta un tornillo El ticket No, 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 no Tú no te preocupes Que yo voy a hacer cambios Pero yo no Yo digo, yo me voy para el corte inglés A las 10 de la mañana La primera en el corte inglés Yo Me voy para la sesión de gafas Hola, buenos días Mire, que es que mi marido Me regaló allí esta gafa Y es que le falta el tornillo del medio Se queda la mujer mirando las gafas Venga, mira las gafas Dice, no Esta no la compra aquí Esto tiene que ser la óptica Porque este modelo no lo tengo yo aquí Ah, pues yo me voy para la óptica Muy dirigente Muy derecha Con mis gafas Hola, buenos días Y el hombre ya lo veía yo como sonriendo Miro para atrás No hay nadie Y digo, bueno Hola, mire Que mi marido me compró allí esta gafa Y dice, es que el tornillo del medio no lo tiene Que se me va a caer cristal Se queda el hombre muy serio Y dice, mira hija Le saco unas gafas a Chanel Mira, estas son auténticas Chanel Y las tuyas son imitación Digo, ¿cómo? Digo, no mire usted Si traigo la bolsa del corte inglés Que me... No, no, no Digo, no me digo usted A mí los colores me iban y me venían Digo, sí Digo, ¿cuánto valen las Chanel? Que costaban doscientos y pico euros Yo ya, digo Pues tengo usted Cóbrecela Que me las llevo Salí para afuera con mi gafa Y cojo y lo llamo Digo, mira Me voy a cagar en totus muelas Digo, las gafas no son buenas Y me dice ¿Cómo que no? Pero tú Digo, que estoy en el corte inglés Y a mí me han dicho Que estas gafas no son de aquí Y dice ¿Y qué has hecho? Digo, por comprarme una Dice, bueno Y ya que has estado allí En vez de comprarte una ¿Por qué no le has dicho Que te ponga en el tornillillo? En el tornillillo Digo Y ahí quedó ¿Ahora sabe usted qué hago? ¿Qué hace usted? Cojo yo Y le compro unos cartoncillos Que yo siempre Pues bueno, si yo no Más o menos Ahora se los compro De Dolce Gavino Ya saben que ahora Hablamos de Facebook En un momento Y de lo que Facebook Le ha supuesto a usted Una incomodidad Muchos mensajes Muchos Muchas ofertas Que a lo mejor No son incómodas Son cómodas Encontrarse con gente Buscar y encontrar De verdad A gente por ahí Esto me lo va a contar Ahora en el 900 ¿Qué tal Javier? Buenos días Hola, buenos días Carlos Buenos días, buenos días Señor Un saludo desde Murcia Total Total Que aquí vivimos Al lado de los arroces De Segis Que sé que te gusta mucho Ah, mucho, mucho Hombre, Segis Segismundo Amorós Correcto El gran amigo Bueno, antes de comentarte El tema este de Facebook Quería darle un saludo Al nuevo Instagramer de moda Goyo Hombre, muchas gracias Que yo cuando era Chiquito, chiquito Yo quería crecer De forma veloz Para poder ir a participar A uno para todas Sí, pues llegaste tarde Amigo, qué pena Me hacía mi especial ilusión Bueno, en fin La cuestión es que El tema este de Facebook Da un poco de miedo Porque yo tengo Una buena amiga De mi hermana Hace un tiempo Pues nada De repente En Facebook En su perfil Empezaron a aparecer Anuncios Relacionados con bebés Pues que si un chupete Que si Fábricas de cunas Que si ropita de bebé Etcétera, etcétera Ya pues no le dio Ningún tipo de importancia Hasta que al cabo De 15 días O tres semanas Se enteró Que estaba embarazada Y... Lo supo Facebook antes Lo supo Facebook antes O pudo predecirlo Facebook antes Madre mía Pero oye Madre mía Bueno, es predecirlo Claro Eso es Por la edad No, vamos a ver Por análisis De lo que yo te estaba diciendo Lo que explicaba yo A las 8 de la mañana ¿No? El joven De tantos años Que dice Que le gusta esto Esto, esto, esto Y esto Te analiza Te analiza Y dice Tiene grandes posibilidades Probabilidad de quedarse embarazada Y se manda Que no te quedas embarazada Pues me alegro de saludarte Como se nos cuesta dinero Claro, claro Y ella que decía Javier, eso, ¿no? No, no, sí El tema es que claro Se supone que luego Hormonalmente Y en el interior De la mujer Estaban cosas De forma inconsciente Que yo creo que Ni ellas se dan cuenta En ese momento Y entonces quizás Le hacen gracia Le dan valor A ciertos tipos De publicaciones O de fotos De forma inconsciente Como decimos Pero que Facebook Sí que las tiene en cuenta Y que al final Te entra por ahí Y en este caso Acertó Pero claro Es una cosa que da miedo Es decir, coño Facebook sabe Antes que yo Que estoy embarazada ¿Qué tal, Cuca? Buenos días Hola, buenos días Una fósfora Estáis diciendo Que vosotros os ponéis Perfiles falsos Pues a mí me llama un día Mi cuñado Y me dice Oye, ¿por qué te quitas años Y te cambias la fecha De cumpleaños? ¿Qué me dices? Bueno, total Que habían puesto Mi foto del WhatsApp Una foto de mi hermana Y una de su cuñada Y se ve que era al principio Y estaban falsificando mi nombre No sé cómo lo hicieron Pero menos mal Que nos dimos a cuenta Y lo pudimos quitar ¿Cómo que está? ¿Pero quién había cogido Ah, una foto de su WhatsApp? Que es una cosa Sí, la foto de mi WhatsApp La foto del perfil De mi hermana Y de su cuñada Bueno, y alguna más Pero que yo no lo había hecho Con otra fecha Otra edad Todo cambiado Y todavía no sé Quién lo ha hecho Ni... ¿Y qué buscas con eso? ¿Y qué buscaban? ¿Qué cree usted Que buscaban con eso? Ah, yo no tengo ni idea Mi hijo se encargó De sacarlo O sea, alguien lo hizo O... No sabemos La hora de los fósforos En Herrera en Comé Estar informado En este día mundial del agua En este día En el que Se recupera Se recuerda A la ciudadanía Lo vital Lo esencial Lo fundamental Para el funcionamiento De la vida Que resulta El líquido elemento Que a veces escasea Que en ocasiones Llega en tromba Pero que bueno Normalmente En el mundo civilizado Abres un grifo Y está ahí Casi siempre Hombre, si tienes Una buena red Que lo... Que lo canalice Y si además tienes Elementos para el almacenaje Del agua Como son los embalses Y pantanos Que te permiten Incluso soportar Periodos de sequía Como este Que hemos estado Viviendo Hasta hace poco Que han venido aquí 27 borrascas Una detrás de otra Y al menos Han llenado algo En los pantanos Bueno Eh... ¿Qué ha sido vivir Con escasez? ¿Cómo era el tiempo En el que no había agua Y había que ir a buscarla En cubos? ¿Cómo es aquel lugar O aquellos países Donde usted ha ido Ha visitado Y... Y el agua Es un bien Muy, 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 muy Y escaso Vamos que eso De ducharse todos los días Eh... Suena a broma En... En muchos lugares O... Accionar los depósitos de agua De los inodoros Constantemente Bueno Eso Nos lo podrían contar En el 900 5... Eh... Isabel Buenos días Buenos días Pichamía Que gana tenía de hablar contigo Hijo Ahí está Rive Ahí Ahí lo tengo Mira Yo soy de Jerez de la Frontera Y yo me crié a la calle Doña Blanca Enfrente de Cimago En el Lote Garaje Centro Bueno Pues nosotras Allí teníamos agua de pozo Con unas canaletas Que cuando rebosaba los depósitos Taponábamos Lo que era la azotea Y teníamos la piscina de verano Iban todas mis amigas a bañarse Pero Para bañarnos nosotros Nosotros no teníamos Nada más que un baño a la semana Y había unas pilas de lava Porque aquello era un hotel Y tenía Pues unas pilas de lava De toda la vida De esas de piedra gris Mi hermana Con más toto que la reina Ana Y yo Me tía en la pila Las dos Yo me daba en la espalda Con lo de resfrega Y mi hermana con el grifo Ahí Y allí nos bañaba mamá La pobre Una vez a la semana Y luego con pelotas picadas Salíamos para el cuarto Porque teníamos que atravesar Todas las azoteas Y lo mejor de todo Es que ahora Hoy en día A mí me da mucha pena El gasto del agua Y yo tengo un nieto Que es marrón Porque él dice que no es negro Es marrón Entonces Tengo un sobrino Que es blanco Tiene la misma edad Primero se baña el blanco Y en el mismo agua Luego el marrón Para que no se note Claro Y entonces Es que me interesa El depósito que tenía usted Estaba en la azotea de casa Entendido El depósito era del hotel Garaje Centro Calle Doña Blanca Número Eso del hotel Garaje Centro Entonces esto se le daba A un motor El pozo Llenaba los dos depósitos Y yo En vez de cerrar el motor O lo dejaba abierto Rebozaba el depósito Y salía por unas canaletas Que yo hacía Era verano Yo no Yo ni sitio Una ni saluca Ni coño Yo veraneaba En el hotel Garaje Centro El depósito de la planta Taponaba mi azotea Y hacía una piscina Y llamaba a todas mis amigas Y nos pegaba Unos baños Terquince Que pasaba Que cuando aquello Rebochaba La gente que estaba abajo Vendiendo ajos Cebolla Todas las cebolleras Se ponían a cagarse En todos mis muertos Porque claro Niña ¿Qué haces? Todo abajo Mojado El perejil La cebolla Y decían Ya está la niña Bañándose En la piscina La hija de la gran Y sigue existiendo El hotel Que va Que va Lo destruyeron Lo destruyeron Lo destruyeron Han hecho un centro comercial Que es una saca Por no decir mierda Pero lo es Y bueno Total Una porquería Porque yo ahí he disfrutado Desde los cuatro años Que me fui A cuidar de mi abuela Que era la gerente del hotel Hasta los dieciocho Que cambiaron de dueño Y se fue toda a tomar por saco Yo no te puedo imaginar La de afituna Que yo me he sacado allí Y he puesto en salmuera Con el agua de posto Que eso era lo más bueno Que había Allí iba la gente Por las afitunas Como si aquello fuera El de las afitunas De la calle Bodega Igual Y la casa de la abuela Ya no sigue Que va Bueno la abuela No tenía casa Nosotros teníamos El cuarto de la plancha Que es donde dormíamos El cuarto de la lavadora Que era donde nos bañábamos Y luego El comedor Que era El pilar del comedor Era el pilar Donde estaban también Los grifos De la pescadería De la plaza de abastos Entonces imagínate La rata Como conejo de grande Que entraban por allí Pero era horroroso Pero yo le tengo Mucho cariño Aquella época Y esto de yo Yo me acuerdo Esta pileta Mi hermana Gincándose el grifo Yo gincándome Yo le decía a mi madre Mamá pero si hay dos pilas Oso porque no nos pone A cada una en una pila Que ya teníamos Hasta pelitos Que no Que no Que las dos La misma pila Que eso es mucho Gasto de agua Y ahora usted hace Lo mismo con los niños Con los sobrinos Claro El marrón va después del blanco No mi nieto El marrón es mi nieto El marrón es su nieto El marrón se baña Después del blanco Porque a mí me da mucha pena El gasto del agua Me da mucha pena Y yo el agua de pozo Yo para mí eso Gloria bendita Yo soy 50 añera Porque soy del 65 Esto es Yo tengo una piel perfecta Yo no tengo ni una ruga Jamás en mi vida Me he puesto crema Nada más que lavándome Con agua de pozo Y a mí me tiene mucha envidia La gente de aquí Bueno la gente Las pusilán Y me de esta de Que están muy mal Eso Pues Que niña Tú que te has hecho la cara Digo yo Que nada más que me he lavado Con agua de toda la vida Pero agua de pozo Bueno porque también Ha salido buena la piel Que también es que Bueno sí 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 Porque mi madre Era la fofía Lo de esa época La verdad La verdad Pero un beso muy grande Para todo el equipo Luis buenos días Buenos días Buenos días señor Encantado de hablar contigo otra vez Igualmente amigo Que usted tuvo problemas Con el lago No yo quiero decir lo contrario Que este año Se va a solucionar mucho la sequía ¿Por qué? Por las cabañuelas Y la menstruación De la luna de octubre Es muy interesante Lo de las cabañuelas Sí Sí Pero lo de la menstruación De la luna de octubre No La menstruación La menstrua luna En latín quiere decir El tiempo que tarda la luna En recorrer su órbita Que es equivalente A 29 días y medio Es curioso Que coincide con el ciclo De la mujer Es curioso Y qué ha pasado Este octubre último Con ese ciclo Que ha nevado Que ha nevado Así que va a seguir nevando Dice la luna de octubre Siete lunas cubre Y si llueve o nieva nueve Va a seguir nevando Bueno te adelanto La semana santa si quieres Por favor Este fin de semana Bueno en Soria Va a nevar yo creo Y el próximo fin de semana También Es curioso Que las borrascas Están viendo que hay siempre El fin de semana Este año Esto es Sí casi todas Es verdad Perdón señor oyente Usted fue el que entró Hace dos o tres meses A predecir un gran terremoto Sí Y lo hubo El 31 ¿Dónde? En Afganistán No hay parte que luego Pero grande grande Muy grande No no De seis como algo De seis como algo Ya ya Claro Y el Tiene usted idea De por el centro de Sevilla Si va a caer Muchos domingos de rama Es que las cabañolas Son muy locales Es donde lo observas ¿Entiendes? Pero yo creo Que aquí me sale La primavera lluviosa El verano Que va a ser tormentoso Y con agua Y el otoño lluvioso Oh pues esto es buena noticia ¿No? No va a llover Todo el año Vamos a tarde Va a llover Todo el año Sí yo creo Y el próximo año Yo creo que también Según viene la luna Bueno El próximo año también Si ustedes han visto La fotografía De los elefantes Paseando por la carretera De Albacete La verdad que heridos Porque el golpe Ha sido contundente Diciendo Los tíos Para habernos matado Eh El Esto le habrá llevado Y si usted se topó Con ellos Digamos que habrá Tenido una cierta Sorpresa Como un hipopótamo Hace poco No sé por dónde Usted se ha plantado Delante Sin darse cuenta De un De un animal Digamos que poco frecuente Desde luego Y sobre todo Poco frecuente En el ambiente Donde usted estaba Si va al monte Pillar a un oso Digamos que es improbable Pero Entra dentro De que Lo normal es que el oso Usted donde Donde está Pero ¿Qué sensación causa Encontrarse con un gorila En medio de la selva? O con una pitón De 20 metros Aproximadamente Y la cabeza Como un balón de reglamento Mirándole fijamente ¿Qué sensación se tiene? 9-0-0 5-0-0 José Antonio Buenos días Hola Buenos días Hola Buen hombre Dígame usted ¿Usted ha visto algún elemento raro? Sí Por mí Le voy a contar una hazaña buena Una mañana Me llama mi madre Mi punta madre Y me dice Oye José Antonio Súbete al huerto Que vivíamos en la barriada de Yahweh Aquí en Soria Y que hay un elefante en el corral Que ha empezado a ladrar el perro Yo tenía un perro Un más fin del Pirineo Y le digo a mi madre Pero bueno mamá Tú estás segura que hay un elefante en el corral Y me dice Súbete y que hay un elefante Vale Pero bueno Vale Vale Pues subo Claro Y nada más de ver El elefante en el huerto Claro Y el perro con elefante Bueno vea ¿Cómo estaba aquí? Fíjese que le estoy hablando de Soria Habían montado un circo al lado Y se había escapado el elefante del circo Y se había metido al huerto A comerse todas las flores Claro Entonces claro Yo cuando vi el elefante Fui a buscar gente Al circo Y vino Yo creo que era el domador Y me decía el domador Oiga Entre ustedes sujetas perros Le decía yo No, no Entre ustedes sujetas al elefante Y le dije O entramos los dos a la vez O lo he hecho nuestro Y yo decía Ese perro está El perro está muy peligroso Digo no Y el elefante no Estaba el perro Estaba el perro con él cegado Claro El animal Claro Asustado Fíjese Si estaría cerrado El perro Cabreado con el elefante Que el perro salió loco Fíjese lo que le digo Yo no sé si fue de los nervios o qué Loco para siempre Pero estaba El perro estaba atado No, no El perro lo tenía suelto Por el huerto Por la noche lo soltaba Es que si se acerca el perro El elefante le puede dar un trompazo Y el perro va No, el perro este no Era un mastín del Pirineo No sé si los conocen Sí, sí Perro fiero También parece un elefante Poco elefante Y el perro se volvió loco para siempre Sí, sí Fíjese Que di el perro a un amigo Para que se lo llevara a la majada Y ató una cadena de lado a lado en la majada Para que cuidara la puerta Y no dejaba entrar ni al amo Claro Porque ya veía Veía elefantes Claro Era como Dumbo pero al revés Elefantes de colores Trauma de guerra Buena historia Y la suya, Rafael ¿Qué animal encontró? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, Carlos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Mira Yo me he pegado 18 años En el camping Doñana Este que salió ardiendo el año pasado Sí Y yo pues claro Casi estaba semana Cada vez que podía tiraba para allá Pero por la forestal Oía por Rociana Una cadena que le dice en la forestal Que tiene que adaptar mismo Para donde más sacó Es correcto Bueno Pues iba yo con mi mujer Me dije chico Detrás del coche Con mi mujer Y me entró un pis De esto que te entra Que como no te vas a hacerlo alto Es correcto Yo abro el coche como Corriendo Y me doy para los matos Eso es medio En medio de la carretera De la fuerza Estaban los adultos Que te llevaban Casi la cintura Un poquito más Y más 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 ¿Has visto la película Con un gráfico Cuando nota Está corriendo Y el dinosaurio detrás Sí Pero si no Yo salía por detrás mí O que ese mujer Era mi madre mía El mayor de Pero Pero O sea Encima cerraron El coche Con los pestillos En vez de abrirme La puerta Me cierra Cuando te me vio Corriendo Gritando Y diría ¿Qué le pasa a él? Te cojo y cierra el pestillo No sé qué pasa Pero yo me salgo Y la cigüeña Haciendo por usted Cuando llegué al coche Y me dio la vuelta La cigüeña ya se había parado A cinco o seis metros Claro Pero le atacó La cigüeña Entre las patas El pescuento Llegaba el techo De cualquier casa Claro Claro Ya usted se metió En el coche Y ya se fue Pero sin orinar Claro Pero no Que me monto en el coche Y me voy Y ahora veo a mi mujer Que me mira y se ríe Y yo le pongo Y le pongo a la calle Y le pongo a los pantalones Me hago Claro Veme en lo alto Vamos La hora de los fósforos En Herrera en Compe Estar informado Ya ha llevado a María José Navarro Dice Albacete Platicar con alguna suegra Algo parecido Bueno Vamos a ver Claro Como tengo más años Que un bancal En alguna ocasión Me hablé con un muchacho Una Una Creo recordar Que llegó a tener Que llegó a tener mi aprecio Una Las otras digamos Las otras no Vamos a decirlo claramente Ya No Era una relación difícil Sí Bastante complicada Pensaban que para su muchacho Le tocaba No 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 era lo mejor Algo mejor No era trigo limpio Como se dice normalmente Esta no es trigo limpio Pues es lo que pensaban Sí Sí Pero vamos Quiero decirte Como yo me retiré De la circulación Hace mucho ya A mí el tema suegra Soy por este tío Que es que hoy Es otro de esos días En los que no tenía Que haber venido a trabajar Son temas en los que me declaro exenta Directamente Bueno todos los demás Hemos tenido mucha suerte Con nuestras suegras Yo debo decirlo Sí Sí También Naranjo Goyo no ha conocido lo suyo Pero verás tú Yo he tenido suerte A mi primera suegra Sí A la primera A Antoñita Una mujer maravillosa Con la que me llevaba De perlas A mi segunda suegra Por desgracia No Porque creo que fue una mujer Extraordinaria Y no tuve la suerte 9-0-0 Marisa Buenos días Ay mi Carlito Que la espera vale la pena Mi Carlos ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? No me digas señora Y Marisa Con ese nombre Como tú me lo dices Que por eso estoy fiel a ti Corazón Marisa Me quiere usted decir ¿Qué tal le fue con su suegra? Mi Carlito Como tú ya sabrás la historia Tú sabes Me eché un bético El tercer hijo Mi suegra La primera me dijo Que tú eres putilla ¿Vos? Tú eres putilla Y le digo a mi marido Porque me dice putilla Y dice Que ella es de Cádiz Le digo Pero un año Dos años Tres Y ahora Ya cuando ya llegó La playa Que era Para que el destape Me dice Que tú verme Mi hijo verme conmigo Y usted de por ahí Se lo come viva Le digo Ay suegra Pero si somos marido y mujer Pero esto más que todo Carlos Es para hacerle homenaje A mi suegra Porque ahora sí Hablando en serio Me enseñó a Guizá Que le hizo muy bien La comida española Enamoraba a mi marido Por el estómago Y ahora que está malita Soy la mejor nuera Me quiere Te quiero Y ya le toca a uno La ganancia Cuando ya no se puede Pero no es por criticarla Suegras particularmente difíciles Aurora ¿Qué tal? Buenos días Hola Buenos días Buenos días Señora ¿Qué tal? Pues bien Bien Estoy un poco nerviosa Sí ¿Ha tenido usted Una buena suegra? Pues Bueno Tenía Ha tenido Algunos detalles Feos Conmigo Yo consideraba Que Bueno Pues que No me quería demasiado La verdad Puedo dar Algún ejemplo Si quieres Póngame Póngame algún ejemplo Señora Pues Pues por ejemplo Cualquier cosa Que yo opinaba Pues No valía mucho Siempre era más La opinión De mi marido Pues por ejemplo Si Pues Había poco sitio Para dormir En En la casa Cuando íbamos Con mis hijos Con mis hijos Y yo me llevé Pues una colchoneta Y como la colchoneta Era Más bien Corta Pues yo le decía A mi marido Duermo yo En la colchoneta No me importa Y entonces Por ejemplo Ella estaba a gusto Eso de que yo Yo dormía en la colchoneta Pero una vez Que me puse mala Y hacía bastante frío Y Y mi marido dijo Pues Dormo yo en la colchoneta Ponte tú en la cama Pues al día siguiente Se lo Un poco se lo comenté A mi sogra Y mi sogra dijo Ah pues bueno Compramos O sea Cuando yo dormía En la colchoneta No había problema Pero en cuanto se enteró Que empezaba a dormir Su hijo Dijo enseguida De comprar Otra cama Entonces Ese era Pues uno de los detalles Reos que tenía Yo por ejemplo Lo que sí valoraba Mucho Y se lo decía Que era Que era muy buena cocinera Y se lo decía Y ella además Pues lo agradecía Porque decía Que dentro de todas Las diferencias Que teníamos Porque era un poco Quien más Le valoraba Su cocina Pero había que estar Haciendo permanentemente Ejercicios Para Peloteros Sí Para Para no despertar Algún tipo de inquina Pues es que yo La verdad que no A ver Yo no sabía Cual era el motivo Porque yo entendía Que la respetaba Y me portaba bien Lo que pasa Que sí que Ella no aguantaba Que yo Por ejemplo De llegar a la contraria O yo Ella consideraba Que era una pérdida De respeto Por ejemplo Pues expresar mi opinión Si sobre todo Era contraria a la suya María Antonia Buenos días Hola buenos días Buenos días señora Buenos días Yo tengo Creo Te quiero escribir un libro Porque tengo tantas Anécdotas de mi suegra Que quiero Si alguien su quiere Escribir Que me lo diga Porque yo tengo Muchas anécdotas De mi suegra Mi suegra Me odiaba Un día me dijo Claramente ¿Verdad que nos detestamos? Tú y yo Y yo Y usted Tiene usted toda la razón Era sincera Es fantástica A mí me hizo una Esta señora Era una artista Pintando Era una magnífica pintora Y resulta que A mi cuñada Le había hecho Un retrato Muy bonito Muy bonito Y que era Con tules Y se le veía el cuerpo Pero sin saberle nada Y entonces Mi marido Que entonces Era mi novio Yo tenía 18 años Y le dijo ¿Podrías pintar A mi mujer? Y ella dijo No con muy mala gana Y dijo Bueno, bueno, bueno Total Que yo con 18 años Y yo le estoy contando Que esto hace 50 años O 40 y tantos Porque hace 40 de hecho Que estoy casada Me Fui a su casa Y me dijo Tienes que desnudarte De cintura para arriba Y una vergüenza Que me moría Porque vamos Solo pensarlo Delante de mi suera Que no la conocía de nada Ponerme Con las cepas al aire Que entonces Se ponían La gente Bueno, lo pasé fatal Total Que me estuvo pintando Durante dos años Porque me casé Quedé embarazada No me seguía poder pintando Y me tapaba el cuadro cada vez Por fin Se salió a la luz El cuadro Me hizo tapada Con un traje de terciopelo Hasta el cuello Hay que tener Mala idea Qué mala idea tenía Durante Durante dos años Yo pasando Unas vergüenzas Que me moría Delante de mi suena Y la gente Sietecita Y no te muevas Y luego Mi cuadro aquel hasta ahí Bueno Y como estas tropecientas Retorcida En fin Es muy retorcida Muy retorcida José María Buenos días Hola Buenos días Carlos Un gusto hablar con usted El gusto es mío Señor El gusto es mío Voy a hablar de la suegra De mi mujer O sea, mi madre Y os voy a poner un poquito En antecedente Yo soy de Málaga De Marbella Y ahí nos hemos criado Tengo 45 años Con muchos hijos De suecas ¿No? De rubitos Pelo descolorío Como decía mi madre Y entonces Claro Mi madre Nada más que hacía decirme Ay, esos niños Qué feos son Qué blanquitos son Qué rubios Parece que no están Terminados de hacer Parecen los chanchillos blancos Bueno Yo me casé con una andaluza Morena Que después Se cortó Ay, qué feo ¿Qué después qué? Los avatares del destino Han hecho venir Alicante Alfa del Pi Y me he casado Con una danesa Cuando se lo presenté A mi madre Rubia Muy blanca Pues claro Mi madre La miraba así Con un ojo un poquillo cerrado Uno abierto ¿No? Así diciéndose Un poquillo descoloría Esta mujer ¿No? Digo Mamá Es que son así Son así La he tratado siempre Con un ojo abierto Y mi mujer me decía Ay, tu madre me mira raro Tu madre me mira raro Y yo Bueno Qué le vamos a hacer Es cosa suya Bueno Pues llegó el momento En el que En el que ya fue aceptada La familia De esta forma Hizo una comida De pescaditos fritos Que si bien me sabe Que si boquerones fritos Todo eso Para agasajar Que yo había vuelto Otra vez Ahí a Marbella A visitarla Y claro Mi mujer sacó Un tubo de mulades Que es una cosa Como una salsa tártara Típica danesa ¿No? Y se la fue a echar El pescado Mi madre Manotazo En la mano Le tiró el tubo Y mi mujer Se quedó con el ojo abierto Así como Diciéndose ¿Qué ha pasado? Y yo Le guiñé el ojo Le guiñé el ojo Y le digo Has ido a aceptar La familia A partir de ahora Te quiere Y bueno Había que dar Alguna explicación La hora de los fósforos En Herrera en Cope Estar informado Estás en la hora De los fósforos Disfrutando con las anécdotas Que nos han contado Los fósforos A lo largo de la temporada En Herrera en Cope Gloria Acabó con depresión Después de leer El libro que le recomendaron Nos lo cuenta Un libro que le regalaron Que usted acudió A comprar Con mucho interés Un libro que prometía mucho Un libro que Y luego resultó ser El libro más pelma Que usted ha leído En su vida Bueno Si pudo acabarlo ¿Cuál es la historia De ese libro? Es que nos lo contaría En el 900 50 60 ¿Qué tal Gloria? ¿Cómo está usted? Hola Buenos días Buenos días Señora Buenos días A ver Yo tengo dos libros Uno me lo leí Y me quedé peor El de los masones O sea Yo ahora Yo no sé Si debajo de mi cama Tengo un mason Y ya para remate Mi cuñada dice Que su hermana es mason No le hablo O sea Que me dan miedo Vamos Y otro que leí Que me lo recomiendo A mi hermana Y me van a matar Mucha gente Es Paula De Isabel Allende No pude con él ¿Nada? Una depresión No pude con él No pude con él Y el que no me he leído Ni me voy a leer Ni 50 sombras de Grey Ni el Quijote Ni la Biblia Lo siento Madre mía De la Biblia De la Biblia le he hecho película No se preocupe Y su cuñada tiene Un buen gusto Vamos Dígame Y su cuñada tiene Tiene buen gusto Literario Mi cuñada Sí, sí, sí Mi cuñada Una persona súper inteligente Loli Vamos Encantadora De verdad Pero su hermano Es muy raro Vamos Dice que todavía está Por inventar El mejor ordenador del mundo Y lo va a hacer él Va Oiga Pues si lo consigue El hermano El hermano Ella misma Tampoco le habla mucho No voy a hacer que No me está en algún lío Pero vamos Ya te digo Que Paula y los masones Los masones me lo leí Para averiguar ya al final Si era algo Si yo descubría algo En claro Nada, nada Me queda peor Vamos Yo debajo de mi cama No miro No voy a hacer que haya salga alguno Exacto Hace usted bien Fran Buenos días Buenos días Buenos días El libro imposible Fran Mira Antes de nada Decirte Soy oyente tuyo Hace ya un montón de años Incurcado Por mi padre En paz descanse Ah, muy bien Es la mejor herencia Que me ha dejado Ole Anda Ole Que bonito eso Esa es la de Hermeti Pero bueno Sí, sí, sí Que el peor libro Y el más embustero Que hay encima de la tierra Es las 50 sombras de Grey Paren Sí, ¿no? Eso no es malo Eso es peor todavía Y lo peor de todo Lo peor de todo Que es que te crees Que tú Vas a conseguir Llevarla a cabo ¿Sabes? Estás leyéndola Y tú dices Te estás emocionando Porque encima Es recomendada por tu mujer Como en mi caso ¿Sabes? Que léetela Que es muy buena Léetela Y yo que no sé de leer Yo lo último que me leí Fue el libro de Micho ¿Eso cuál es? Y mira El libro de Micho Es de la M con la U La T con la E Claro Y entonces Pasó usted Del libro de Micho A las 50 sombras A las 50 sombras de Grey Me cago en la leche Si tuviera la hostia que me dio Si tuviera la hostia que me dio Me manda a leerme el libro del camión Si anda Léete Léete el manual del camión Que con eso va mejor Porque Usted luego intentó Seducir a su esposa Con las técnicas de Grey Yo la puse contra la pared Y le metí un envío por detrás Le pegó un cachetazo en el culo La vi Yo creí que iba a ligar con eso Que iba Que esa noche iba a ser mía Mía fue Mío fue el sofá Y la hostia que me dio El intento es que los jóvenes Lo tengan más difícil Para consumir alcohol En locales públicos En la calle En los lugares donde los botellones Se organizan La ley no puede llegar Hasta el interior de una casa A excepción Si ese alcohol Ha sido obtenido fraudulentamente O si como consecuencia de la ingesta Se produce algún que otro tipo De alteración De cualquier orden Pero si en la calle Y si la venta Y el control A menores Por parte de aquellos establecimientos Que tienen permiso para ello Es difícil Atar la mosca por el rabo Es complicado Pero El esfuerzo es inevitable Los botellones Usted como padre Como madre ¿Cómo ha llevado eso? ¿Cómo lo ha toreado? ¿Cómo ha conseguido? Yo creo que por otra parte Es una Razonable tendencia A salir con los amigos Estar al fresco Y tomarse un vaso Y charlar de sus cosas Pero que ha llevado al extremo Efectivamente Provoca lo que provocan Pero ¿Qué tal Loli? Buenos días Hola Muy buenos días Buenos días Yo tengo Pues yo tengo tres hijos Que bueno Los dos mayores Por haber sido grandes estudiantes No No les dio por eso Pero el pequeño Daba su guerra Y a mí nunca me ha gustado Dejarlos ir solos Total Que ya empezó a decir Que es que él era El único anormal De la pandilla Que todos iban Que no sé cuánto Tenía 16 años Bueno total Que le dije Cómete un bocadillo Antes de marchar Como vengas borracho Te pego una trisca Que te entono ¿Eh? Tú verás No porque no como Bueno total Que vino Piripi ¡Ja! Poco sabía la que le esperaba Vivimos en una casa Y tengo Una bodega Hacía En la casa Cogí Lo tranqué en la bodega Dijo ¡Hala! Ahí Hasta que se te pase Al día siguiente Bueno claro Yo no pegué el ojo Yo toda la noche En la cocina Mirando A ver si encendía O apagaba la luz Pero no iba a dar Mi brazo a torcer Al día siguiente Ya voy Y digo ¿Qué? Dijo ¿Qué? ¿Se te pasó? Te voy a decir una cosa Eres una madre Desnaturalizada Digo así Digo Pues prepárate Para la segunda Ya verás La segunda Igual te recibe tu padre En lugar de tu madre Seguro Seguro que bebió más veces Pero desde luego A casa No vino jamás Borracho ¿Qué tal Juan? Buenos días Hola Buenos días Un placer de hablar con ustedes El placer es nuestro Mire Yo llamo de Madrid Y mi comentario es Que a mi hijo Le multaron Haciendo botellón Y la información Que le dieron No fue exacta Porque Yo creo Que la cuestión Según está planteado Esto Es recaudar A mi hijo Por la información Que le dieron Fue Que bueno No te llegará Y luego En la administrativa Donde fuimos a pagar la multa Nos dijo Que bueno Que si hubiera ido Tres días antes O hubiera ido Pues la multa Hubiera sido menor Y también Como información Nos comentó Que esto del botellón Unos obreros Que estaban comiendo El bocadillo Pues lo estaban comiendo Con una cerveza Y también le multaron No sé hasta qué punto Esto del botellón Está bien regulado ¿Y cuánto le pusieron De multa Por curiosidad? 600 euros La hora de los fósforos En Herrera en Cope Estar informado Les hemos hablado Del caso de Abelino El anciano Que defendiéndose De dos ladrones violentos Que estaban torturando A su mujer En su casa Acabó con la vida De uno de ellos Cuando este Se le abalanzaba Y eso le ha costado Que con 83 años Tenga que Efectivamente Hacerse Hacerse cargo De una pena Que puede llevarle A prisión Bueno Más allá De las circunstancias Concretas De este caso A usted Por defenderse Le ha costado Una denuncia Un disgusto A usted Defenderse Le ha costado Que precisamente Quien le atacaba Le denunciara Bien en un atraco En su casa Bien en cualquier Otro lugar Bien en un asalto En una circunstancia De esas La vida al revés Habrá pensado usted En algún momento Le ha denunciado El propio atacante 90050 Estas cosas que pasan ¿Qué tal Mar? Buenos días Hola buenos días Buenos días señora Carlos antes que nada Quería darte las gracias Porque a mí me da mucha vergüenza Pero en la paloma Te pedí una foto En la salida Y la verdad Que tú fuiste muy amable Es la primera vez En mi vida Que lo he hecho Y supongo que será la última Pero te quería dar las gracias Muchísimas gracias a usted señora ¿Qué es lo que le ocurrió a Mar? A mí no me ocurrió O sea Mi padre es que tuvo que ir Detestigo a un juicio Porque iba por la calle Una señora muy mayor Con el bolso a la izquierda Y una bolsa de plástico A la derecha Y entonces Fueron a darle Un tirón del bolso Y la señora Con la mano derecha Dio Que llevaba una plancha Que acababa de recoger De arreglar Claro La boca se la dejó No te quiero ni contar Los dientes Todo Entonces mi padre fue Estuvieron socorriendo El ladrón denunció Y esta señora Yo ya no sé Si le tuvo que dar multa Pero que le tuvo que arreglar La boca Porque los dientes Se los tiró entero abajo Sí Es decir Fueron a tirarle Del bolso Y ella se defendió Con una plancha No Ella llevaba una bolsa Que acababa de recoger Una plancha De arreglarla Que hizo instintivamente Te tiran Del lado izquierdo Del bolso Y ella cogió Con la mano derecha Y dio Con la bolsa Que llevaba Con tan mala suerte Claro Que llevaba una plancha Y le tiró los dientes Le rompió los dientes Y el labio Y todo Y mi padre Iba por detrás Andando por la calle Entonces claro Lo llamaron a juicio Como testigo Mi padre Vio que habían intentado Que este señor Había intentado Dar un tirón Pero como el robo No fue efectivo Pues entonces claro No había robado el bolso Sino que la señora Le había agredido Ya Hombre Bueno Y no hubo Y tuvo que pagarle El arreglo De la boca Claro 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 Es que un planchazo En la boca Con Hombre Esta señora No tendría mucha fuerza Pero por muy poco Que te dé Los dientes Se los tiró Bien De la octava No había entidad De la octava Pero Francisco Buenos días Hola buenos días Buenos días Francisco Le cuento Cuénteme El título es decirle Que yo soy agente De la Guardia Civil En activo Y hace unos cuatro años Así me encontraba Viendo un partido De fútbol aficionado Yo en ese momento Me encontraba De baja en el En el cuerpo Porque De baja médica Porque tenía un brazo roto Una mano rota exactamente Mi mano derecha Que soy diestro En un momento determinado Se monta una pelea En la que un padre Y un hijo Se ponen a agredir Físicamente A un policía nacional Que yo conozco Entonces Salgo corriendo Para intentar mediar Y En ese momento El hijo sale corriendo El hijo es menor de edad Tiene 17 años Y sale corriendo Porque se asusta Cuando yo llego Consigo Quitar al hombre De encima de policía Caímos los dos al suelo Se calma Se calma Porque la verdad Que todo se calma Todo queda así Venga cálmate Cálmate Ya está todo bien Y se queda así Pasa ese montón Pequeño alboroto Y pasados unos minutos Ese hombre se viene Contra mí Porque le has pegado A mi hijo Porque le has pegado A mi hijo Y me viene Y me da un cabezazo A la cara Y me parte la nariz Me rompe la nariz Yo caigo al suelo Cuando me levanto Estoy en el hospital Yo no me he enterado de nada No sé cómo se ha producido Vale Bueno pues se presenta La correspondiente denuncia La sorpresa es que yo llego al juzgado Y me encuentro Que soy denunciado Y la fiscalía me pide Seis meses de prisión Por agresión a un menor Con el agravante De agente de la autoridad Madre mía Nos quedamos de piedra Nos quedamos de piedra Porque claro Hubo que presentar testigos Se tuvo que hacer Un informe médico En el que se decía Que yo tenía Mi brazo derecho roto Y que no podía agredirle Pero el fiscal Yo veía al fiscal Y no me lo podía creer Porque estaba Obcecado En que yo había agredido al menor Y seis meses de prisión Que me pedían Pero por Dios Lo único que hice Fue meterme a mediar Separar la pelea Y me agredieron Pues no Pues el fiscal Que no Que no Que no Y que yo había agredido al menor Y el menor presentaba Arañazos Ataques de ansiedad Y problemas psicológicos Como diagnóstico Ese es el diagnóstico Que presentaba el menor Y que el fiscal Entendía que era cierto Y que yo le había agredido Y bueno Esa fue la circunstancia ¿Y qué decidió el juez? O el tribunal Pues lo único que pude Es agradecerle A su señoría Que tomó en consideración Las manifestaciones De los testigos Mis partes médicas de baja Que hubo gente Que vio que el niño Había salido corriendo Y que al final Quedé asuelto Pero bueno El susto Me lo llevé en el cuerpo Porque cuando me enteré Que me veían Si me he hecho depresión Con nuestro estamento militar Como sea usted Podría haberme llevado Un disgusto claro Y lo único que hice Fue mediar en una pelea La hora de los fósforos En Herrera en Cope Estar informado Los adivinos peculiares ¿No? Hombre Hay algunos que digamos Mantienen una Una conversación Psicológicamente Razonable Un discurso ilustrado Y bueno Eso ya depende De cada uno Oiga pues Puede o no puede Pero es que Hay otros Que son Hombre Digamos Cuando digo peculiares Quiero decir Peculiares Si claro Si nunca mejor dicho Poner una palabra Para la cosa Que quieres expresar Entonces permítanme Ustedes Carolina Buenos días Hola buenos días Herrera y compañía Te llamo desde el puerto De Santa María Pero soy de Albacete Ole Ole De las carretas Hombre Igual que yo En la calle Herreros En la calle Herreros He vivido yo A ver si va a ser tu hermano A ver en que número Al principio Al principio Donde estaba el rincón Claro Yo enfrente Enfrente Os habéis tirado piedras De niña Es que bonito Esto es increíble Pero llevo 20 años En el puerto de Santa María Bueno Ya salió perdiendo ¿Qué vamos a hacer? Bueno Dígame Dígame señora Pues hace 20 años Yo me preparaba Antes de entrar en el ejército Cuando estaba preparándome La oposición Mi hermana Me dijo Nena Dame una foto Con la que ella vivía Dice Tengo una Que me va a llevar A un sitio A ver si nos dice Si vas a probar Dónde vas a entrar Y tal Yo que yo no creo en eso Que me des una foto Total Que yo no fui Fue ella la que le llevó Fue por mí A llevarle la foto Y cuando vio la foto Se queda mirando Y dice Sí Tiene tablas La veo Está dentro ya Ya tiene un pie dentro Es más Su hermana Fue una reencarnación De un político nazi Y digo Y digo Pues si no empezaba Ni la instrucción Hombre Aquí tenía Digamos que La Divino Tenía el 50% Podía acertar O no Porque la cosa Era así O no Sí bueno Pero estuvo fin A la gachí Porque yo soy Yo soy rubia Con ojos verdes Un poco de un tono guiri Y con cara de mala hostia Digo Pues me ibas a la ventana Y con cara de la flora Rubia Y con cara de la leche Himmler ¿Qué tal Eva? Buenos días Hola Buenos días Buenos días Señora Buenos días ¿A usted también le miraron Las arrugas del ano? A mí Bueno pues Yo iba Por el retiro Con mi novio Y de las Estas que se ponen En las mesitas bajas Y Que te leen las manos Pues bueno Pues yo me empeñé Que te la lea Que te la lea Que te la lea Claro Siendo novio No me voy a decir que no Le puso la La bruja Pitonista A leerle la mano Y le dijo Pues que iba a tener Un accidente de coche Y que tenía que tener cuidado Y pues Porque si él Miraba las ruedas Miraba Las cosas Pues que no lo iba a tener Entonces yo le dije Y si viene uno de frente ¿Qué le pasa? Y dice ¿Y tú qué meres? Y digo Pues yo soy su novia Y me dice Pues que sepa Que no te vas a casar Con él nunca ¿Y qué pasó? Le dije que estaba un mes de mi boda Y que estaba confundida Pues no Pues no Te va a dejar Te va a dejar Y al final Pues me casé Con él Si sepa Y siguen juntos ¿Y siguen juntos o qué? Sí, sí, sí Hace 24 años Hasta aquí La Hora de los Fósforos Gracias por acompañarnos Y recuerda Que puedes volver a escuchar Sus historias Y sus mejores ocurrencias En cope.es La Hora de los Fósforos En Herrera En cope.es Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video